Buenas, yo soy Jefe, esto es Soulclass Gaming y esto es una nueva sección dedicada a las videoconsolas retro. Voy a utilizar videoconsolas de mi colección personal y vamos a empezar por la Atari 2600, que es la consola más antigua de las que yo tengo y bueno, como es normal, de las que tengo mejor recuerdo. La que yo me compré fue a finales de los 80, o sea que ya llegué casi como que 10 años tarde, me compré una clónica en un hindú, no era ni siquiera Atari de verdad, que tenía ocho juegos en memoria y bueno, aquí tengo las dos versiones de la Atari 2600, esta es una clónica de la primera versión de Atari, o sea, esta no es Atari, pero es un clon de la primera que salió, que salió en el 77 y se llamaba Atari VCS, pero técnicamente era lo mismo. Y luego a principios de los 80, en el 84 si no me equivoco, salió la Atari 2600 Junior, con este diseño mucho más moderno y bueno, era muy 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 llamativo y esto fue lo que consiguió que Atari se expandiera y llegara a casas por todo el mundo y convirtiera el negocio del videojuego en, bueno, sentara las bases de lo que hoy en día es el comercio, el negocio de los videojuegos, con una máquina pues muy 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 simple, como es lógico. La Atari 2600 llegó a vender 42 millones de consolas, que no es ninguna broma, el videojuego más vendido de la Atari 2600 fue el Space Invaders, que es todo un clásico, todo el mundo lo conoce. Esta videoconsola tenía un montón de conversiones de juegos arcade de la época, había juegos como Donkey Kong, Double Dragon, Pitfall, había juegos de todos los géneros, shooter, deportivo, de mesa. Los cartuchos eran así, aquí es donde iban los juegos, los cartuchos normales tenían 4K de memoria, pero podían llegar hasta los 32K en algunos casos. Y bueno, pasamos a los controles, teníamos botón de encendido y apagado, blanco y negro y color, select y reset, todo esto iba en el panel de la misma consola. Y por detrás tenemos el channel, que era para elegir el dial en el que quería sintonizar la consola, ya que estas consolas iban a sintonizar la televisión como un video. Los dos puertos de joystick, que tenía para dos joysticks, un pequeño interruptor para dificultad, aquí podía elegir la dificultad del juego, la entrada de alimentación y la salida de video, que era RFA, ya os digo, de esto iba a la antena de la televisión y se jugaba. El controlador, igual, es un controlador muy sencillo, la palanca estaba muy dura, recuerdo que cuando era niño me costaba incluso mover los personajes, me cansaba, ya que cuando le cogía el truco pues iba bien. Luego no tenía ningún tipo de sujeción que funcionara bien, como los joysticks que había en los ordenadores personales, que tenían en los cupones y tal, este iba a pelo, y costaba un poquito controlarlo, solo tenía un botón, que en la mayoría de los casos sobraba, porque en muchos de los juegos ni siquiera utilizaban botones. Con la nueva Atari sacaron un joystick que era un poco más llevadero, que tenía una palanca arcade, que ese modelo pues no lo tengo, y la versión clásica era básicamente igual. Esta es una clónica con algunos juegos en memoria, pero lo que es el diseño, pues así es como era. Bueno Peña, este ha sido el primer vídeo dedicado a las consolas retro, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.